¿Qué diferencia hay entre su política exterior y la de los últimos años? En materia de política exterior creo que México, y estoy incomprometido en ello, de seguir observando los principios que han marcado la relación de México con el mundo. Un respeto a la soberanía de cada país, respeto a la libre autodeterminación que tengan los pueblos, el buscar la vía pacífica para resolver los conflictos que eventualmente se den entre países o al interior de cualquier nación. Estos son los principios que mantendrá mi gobierno, que serán inalterables dentro de la relación que México tenga con el mundo, y más buscando que en el contexto global que hoy vivimos, México no se aísne, al contrario, tenga condiciones mucho más sólidas en cuanto a la competitividad que pueda tener frente al mundo entero. Bueno, a ver, de su respuesta, mi traducción es que no va a cambiar nada. Es el respeto inalterable a los principios, insisto, de la relación con los otros países. Sin embargo, lo que sí debemos lograr, y que este es sin duda una señal de cambio, es que en la política económica, en la política industrial que establezca mi gobierno, permita una mayor participación de empresas mexicanas en otras partes del mundo, lo cual no hemos logrado en los últimos años. Creo que una de las faltas mayores que México ha tenido en los últimos 11 años es un mejor desempeño en su economía. El desempeño de nuestra economía ha sido de las más bajas y más pobres de toda América Latina. Solo hemos superado a la de El Salvador. Fuera de ahí hemos tenido el peor desempeño y con un gran rezago en cuanto a las oportunidades de empleo y de desarrollo individual que debiéramos haber propiciado para más mexicanos. Ahora, usted dijo, o lo entendí mal, en una entrevista anterior, que su primer viaje como presidente virtualmente electo será a Brasil. ¿Lo entendí bien? No, no fue así de explícito. Más bien, he recibido invitación de los jefes de Estado prácticamente de toda América Latina, con quienes he tenido comunicación directa vía telefónica, para que en este periodo de transición, y de no ser así ya como presidente de México a partir del 1 de diciembre, pueda visitar sus países, lo cual estoy en el compromiso y en el interés de poder hacer. Pero no hay país particular, la verdad es que con todos los jefes de Estado tengo una buena relación personal, con algunos se ha tenido oportunidad de construirla antes de asumir esta responsabilidad. El presidente de Colombia, por ejemplo, hay quien tuve oportunidad de conocer antes de que fuera el presidente y antes de que yo estuviera en esta responsabilidad, que estoy próximo a asumir. Y creo, de lo que sí creo, es que la buena relación de dos, entre dos países o más, mucho depende también de la buena relación que personalmente tengan sus jefes de Estado. ¿A quién más conoce aparte el presidente Santos? Pues, básicamente nada más de América Latina en lo personal, el presidente de Panamá, como algunos presidentes de Centroamérica, pero de América Latina solo tengo oportunidad de haber conocido al presidente de Colombia, pero estoy seguro que tener oportunidad de hacer muy buena relación con los presidentes y jefes de Estado de estos países. Pero nosotros los periodistas, para bien o para mal, siempre miramos, buscamos prioridades. ¿A dónde va a ir el presidente electo de tal país en su primer viaje? ¿A dónde tiene pensado ir? América Latina, sin tener definición clara de qué país, Colombia será uno de ellos, Brasil, Chile, sin duda serán países que estaré visitando. Y yo espero, todos los de América Latina, no quisiera dejar fuera a ninguno de los otros países a los que no he referido. Antes de ir a Estados Unidos. Pues, no he definido el tiempo de uno y otro, seguramente esperaré a la elección, en respeto a la elección que tenga lugar en los Estados Unidos, el 6 de noviembre, para entonces definir una visita en el carácter todavía de presidente electo a los Estados Unidos. El presidente saliente, Felipe Calderón, ha sido muy crítico con Brasil y con Argentina por el tema de un tratado de la industria automotriz, que según él, Brasil y Argentina no han cumplido. ¿Tiene razón o no tiene razón? Hay sin duda, yo creo que en cumplimiento de algunos de los acuerdos de esta relación, pero más que en el reclamo, yo creo que lo que va a permitir destrabar y lograr el cabal acuerdo a los acuerdos económicos en materia automotriz, pues será justamente la buena relación que se propicie y que comprometa la voluntad para que los jefes de Estado cumplan con estos acuerdos. Yo me propongo realmente establecer una buena relación personal con los otros jefes de Estado, el lograr para México una mayor presencia, insisto, en los otros mercados consumidores de América Latina, de Asia, de Europa, diversificar la presencia de México, hoy muy concentrada en Estados Unidos y que no por ello deberá de ser menor, al contrario, creo que sería absurdo no aprovechar la vecindad geográfica que tenemos con los Estados Unidos, donde incluso yo he venido postulando debiéramos escalar aún más la relación de libre comercio que hoy tenemos con América del Norte para buscar una mayor integración productiva de toda América del Norte. Antes de ir a ese tema, me llama la atención que cuando usted habla sobre la política exterior que usted va a llevar en México, no mencionó dos palabras que para muchos son muy importantes, derechos humanos. El PRI, su partido, tiene una tradición de, como usted dijo antes, defender la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, pero los recientes presidentes de México han agregado a eso, la defensa de los derechos humanos. El PRI, ¿hasta qué punto lo va a hacer? ¿Usted, hasta qué punto lo va a hacer? Personalmente estoy en un gran compromiso con este tema. A partir, primero, de reconocer el cambio democrático de mi país y que el mundo ha experimentado. Segundo, de observar cabalmente lo que prescribe la Constitución General de la República Mexicana que tuvo una reciente modificación en su primer artículo que precisamente establece el respeto inalterable y prescrito al Estado mexicano en su conjunto para garantizar los derechos humanos de los habitantes de México. Bueno, pero usted sabe mejor que yo, usted es abogado, que una cosa es lo que está escrito, otra cosa es cómo se implementa, cómo se interpreta. Por ejemplo, en el caso ahora de Paraguay, muchos países dicen suspendamos a Paraguay, otros países dicen, caramba, ¿cómo vamos a suspender a Paraguay, de la OEA y de otros grupos regionales cuando no hemos dicho nada sobre Nicaragua, en las recientes elecciones de Nicaragua? ¿Qué piensa usted de Paraguay, por ejemplo? ¿Qué habría que hacer con Paraguay? Pues en el respeto al principio que yo le he señalado, soy absolutamente respetuoso de las decisiones internas que se tomen en ese país. No tengo una opinión distinta de esperar que la decisión tomada esté apegada a derecho y si eventualmente no fuera así, pues seguramente hay los mecanismos para recurrir la decisión tomada por la Suprema Corte de ese país. Soy respetuoso de la libre determinación que tengan las autoridades y que deberán estar apegadas a derecho. ¿Eso significa que si Venezuela en las elecciones de octubre comete irregularidades y el presidente Chávez gana por medios dudosos, usted va a respetar la autodeterminación de Venezuela por sobre los principios de la defensa colectiva de la democracia? Creo que los países deben ocuparnos en el respeto a la soberanía y a la libre autodeterminación que tengan los pueblos, el fomento y el impulso a los valores democráticos que México tiene y que estará en defensa de ellos en cualquier parte del mundo. Creo que ese debe ser el esfuerzo que como país asumamos y hagamos, pero invariablemente estaré en el respeto a la libre autodeterminación que tome cualquier pueblo que tenga a través de cualquier proceso democrático y en el ejercicio pleno de las libertades de los ciudadanos de cualquier nación. No está ni corresponderá a mi gobierno hacer calificación o juicios de valoración sobre los procesos democráticos que se tengan en otros países. O sea, usted no cree en la defensa colectiva de la democracia. Estoy en favor de impulsar los valores democráticos, de fomentarlos y de lograr que realmente permean y sean asimilados en las distintas naciones, pero de observar un cabal respeto a la libre autodeterminación que tengan los pueblos en cada nación.